De eso nos vamos a ocupar y por eso lo saludamos nuevamente al señor Marcelo Ortiz. Marcia, adelante. Gracias, Gonzalo. Y estamos con Pablo Ortiz, precisamente de la Cámara de Hoteleros, un poco para analizar lo ocurrido este fin de semana. Estamos muy cerquita, a metros de la Ruta 158 de ayer. Tanto el sábado como el domingo fue verdaderamente incesante el paso de los autos porque se habla hasta de 100.000 personas que tuvieron el área material Río Cuarto. Bueno, con todo el impacto que genera eso y otros eventos que se desarrollaron en la ciudad y región. Bueno, Pablo, gracias por la deferencia. No, por favor. Fue muy bueno el fin de semana. Como decís vos, la base fue uno de los puntos que más gente trajo. Y después los otros diversos eventos que tuvimos, tanto las Olimpiadas de Bomberos, el automovilismo en el autódromo y diversos eventos chicos, han logrado que hemos tenido un muy buen fin de semana. Si bien todavía no tenemos el número final, porque se están realizando hoy, de la ocupación hotelera, pero estamos hablando de arriba de un 70% para lo que son los tres días, viernes, sábado y domingo. Y si llegamos a un pico, el sábado de un 90%. Hasta última hora, el sábado, nos comunicamos entre nosotros para que no quedara nadie sin alojamiento. Así que fue muy bueno y la verdad que es un servicio bueno que estamos prestando para todo aquel huésped que viene, que se pueda acomodar dentro de nuestras instalaciones. Y la gastronomía también estuvimos haciendo un relevamiento y también han trabajado en muy buena medida, gracias a la gran cantidad de gente que viene de afuera. Gonzalo Javier, ¿tienes la posibilidad de dialogar con Pablo? Bueno, Pablo, gracias por recibir primero al móvil así. La verdad es que destacábamos antes la importancia de la generación de eventos en la ciudad para beneficiar a sectores como los de ustedes, ¿no? Gastronomía, hoteles, realmente el impacto es directo y se lo observa este fin de semana. Sí, no solo que es directo, sino que también nosotros derramamos para diversas actividades. Hoy le comentaba que hoy ya tenemos que salir a reponer mercadería, a realizar mantenimiento en algunos hoteles. Es todo un movimiento que no solo queda en nosotros, sino que derrama muchísimo. Nosotros hace más de 20 años que desde la Asociación Hotelera Gastronómica venimos trabajando con el tema de traer eventos a la ciudad. Se nos facilitó mucho cuando vinieron los vuelos, que tenemos más conectividad, la autovía a Córdoba. Así que nosotros, donde hay lugar para presentarnos, para poder traer eventos, la asociación siempre está ahí tratando de traer y pujar para que estos eventos se realicen. Por ejemplo, estas Olimpiadas de Bomberos, nosotros tuvimos intervención para que se realizaran acá en nuestra ciudad también. Claro. ¿Es de los mejores fines de semana del año, de lo que va hasta aquí del año? Hasta lo que va ahora, sí. Las vacaciones de invierno esperábamos tener un poquito más de movimiento. Siempre julio se divide en dos etapas. La parte de la salida de lo que es Córdoba y Santa Fe, que en este caso coincidió con un fin de semana largo del 9 de julio, y fue muy bueno esos 15 días. Y después, los siguientes 15 días, que es Buenos Aires, ahí se nos cayó un poquito. Pero empatamos lo del año pasado. De enero hasta ahora fue uno de los mejores fines de semana que hemos tenido en la ciudad. Ahora estamos esperando el próximo, que es el que siempre se trabaja más, que es el fin de semana largo de octubre. Ajá. ¿Ese es el punto fuerte de la ciudad? ¿Fín de semana de octubre? Sí, porque vos recordás que aparte de que ya tenemos otras temperaturas, tenés muchos eventos deportivos, y tenés Villa General Belgrano, que tiene su fiesta tradicional, y ahí nos tracciona mucho de mucha gente que viene, hace una pernotación en la ciudad y sigue. Claro. Aquí la estadía es de un día, en esos casos, alguien que duerme, se queda, recorre un poco la ciudad y sigue viaje. ¿Cuánto permanece en la ciudad habitualmente alguien, un pasajero? Depende del evento que viene. Por ejemplo, en este fin de semana, la pernotación fue generalmente de dos noches. Ajá. Porque los eventos se realizaban acá. Ahora, cuando vos tenés gente que pasa para vacaciones a otro destino final, o por ejemplo, en octubre que va a Villa General Belgrano, y mucha gente que en octubre también va a la zona de Merlo, la pernotación es de una sola noche. Y lo que generalmente recorre el visitante o quien pasa, ten en cuenta que están arribando a la ciudad aproximadamente después de las 18 horas, es toda la zona céntrica y sobre todo la noche que tiene Río Cuarto y la gastronomía. Claro. Pablo, buen día. ¿Cómo se hicieron con las aplicaciones? Porque esto de alquilar o de sacar noches y demás, con apps, con diferentes cuestiones, ¿hay como un cambio de paradigma en la manera en la cual el cliente recurre a los hoteles? Sí, ha cambiado mucho de la aplicación. No solo de las apps, nuestra gran competencia son las otras. Todas estas páginas que están en internet, como Booking, Despegar, Airbnb, en la cual ha cambiado la forma en que la gente planifica su viaje. Hoy ya no hay más reservas anticipadas. Hoy ya la gente, mientras está durante el viaje, va realizando las consultas, los hoteles y la reserva. O si no, directamente ve el lugar y te aparece en el hotel para tomar la pernotación. Esto también nos ha traído, aparejado, una serie de alojamientos informales, en las cuales compiten totalmente en forma desmedida con nosotros. Y no estamos al centro de lo que es el mundo. En nuestra ciudad estamos haciendo un trabajo desde la asociación, en la cual ya hemos detectado a más de 30 establecimientos ilegales, en los cuales no tienen ninguna clase de habilitación. Y como estas otras, tanto Despegar, Booking, Airbnb, no le solicitan ni siquiera una habilitación municipal para figurar en las mismas. Entonces, es la forma que ellos tienen de comercializar y evadir lo que es la hotelería legal. Digamos, Pablo, que Río Cuarto ha tenido históricamente un puño de hoteles que son los de siempre. ¿Cuesta, no sé si traer hoteles es la palabra, porque es otro, el objetivo de la ciudad, no es una necesidad turística, pero ¿cuesta que se renueve, digamos, que haya lugares nuevos y demás? Todo va en mano de esto que te digo. La informalidad ha crecido muchísimo. Entonces, yo le he comentado acá a tus colegas, hoy por hoy nosotros, cada 100 pesos una habitación, 40 pesos se nos van en impuestos nomás. Entonces, la rentabilidad es muy tentadora de estar en la ilegalidad por esa diferencia que tenés. Esta gente, recordá que no paga absolutamente nada. No pagan ni empleados, porque los tienen declarados como empleadas domésticas, no pagan IVA, ingresos brutos. Nosotros tenemos unos impuestos que se llaman derechos autorales, que pagamos por cada televisor que tenemos en las habitaciones. Y un montón de otros impuestos y requerimientos que nosotros tenemos que ellos no. Entonces, eso ha tentado a que mucha gente funcione de esta forma informal. Si bien ahora va a haber dos emprendimientos muy buenos, nuevos, que se van a abrir en la ciudad, que uno es un hotel que va a estar en la rotonda del mercado de abasto, y el otro es el Amerian, que está cerca de la terminal, todavía estamos trabajando en pos de que toda esta gente de la informalidad pase a la parte legal, incremente todo lo que es la hotelería que tenemos nosotros en la ciudad. Porque mientras más camas logremos tener, más fácil es conseguir eventos de mayor envergadura cuando salimos a competir para traer eventos a la ciudad para los fines de semana. Claro, por supuesto. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo estos minutos. Nos alegra que hayan tenido un buen fin de semana y ojalá que vengan muchos más por delante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marce. Gracias, Gonzalo. Hasta el próximo contacto. Hasta el próximo contacto.